Vamos a empezar a precisar estas respuestas, empezamos por las que puedan ser más sencillas y vamos a hacerlas más complicadas después. Bueno, aquí alguien pregunta, mirándolo desde el aspecto de un constructor principal, habla de que tiene dos tipos de subcontratos, uno de servicios, otro de servicios que compara directamente con minas, servicios y materiales, y pregunta si solamente debe presentar facturas y nota y si mi subcontrato debe presentar declaración jurada de estructura de costos y declaración jurada de materiales. Ahí me gustaría un poco ir a la presentación donde se muestra el modelo de la declaración jurada de estructura de costos para poder bajar un poco más a tierra. Y aprovecho de repente esta consulta para de repente explicar la casística más compleja y bueno, ustedes tendrán de adaptarla a la característica particular que tengan ustedes, que si es más sencilla, voy a incluir los requerimientos documentales y la información van a ser menos cargosos, por supuesto. En principio, y respondiendo, esto sí va independiente a esto, lo de si mi subcontrato debe presentar declaración jurada de estructura de costos y declaración jurada de materiales y eso dependerá de la complejidad de tu subcontrato, ¿no? O sea, si tu subcontrato simplemente compró materiales de obra y llevó personal, el cual te pasó las nóminas de construcción y tú le pagaste las cargas sociales, nosotros somos flexibles, entendemos que esa casuística en obra civil especialmente es bastante común, a tu subcontratista le podés pedir una nota explicativa con el detalle del alcance de las obras, el periodo de obras con las pausas que haya habido en el medio, si es que hubieron, la mano de obra estará respaldada por las nóminas de construcción que le pasaban mensualmente para que tú puedas pagar las cargas sociales, y los materiales de construcción, como ya lo hemos comentado, sí le vas a pedir una declaración jurada de materiales para los materiales que hayan sido nacionales, que seguramente en el rubro de obra civil les hagan un gran componente, ¿no? En caso que tu subcontrato sea un subcontrato más complejo, que no es que simplemente hayas combinado materiales de obra y personal, ahí sí deberías pedirle que arme una nota más compleja o un modelo que no necesariamente va a tener todos esos renglones, pero sí tal vez tiene materiales nacionales, materiales importados, mano de obra, pero tal vez también tiene transporte o tal vez también tiene un servicio logístico de brúas, entonces en esos casos sí sería conveniente que le pidieras una declaración jurada de estructura de costos, si tiene personal de estructura de comercio le vas a pedir también que te aporte el reporte contable con certificación, etc. Porque tu input para saber qué de tu subcontratista es nacional o importado es lo que ya vimos, si es un bien de capital le vas a pedir una declaración jurada de origen, si es un material de obra nacional le vas a pedir una declaración jurada de materiales, para la mano de obra ya lo vimos, entonces para eso necesitas que tu subcontratista te desglose la facturación entre los distintos componentes. Otro caso en el cual de repente no sería necesario pedirle ni nota ni declaración jurada de estructura de costos, sería en el, como dijimos hoy o mañana más temprano, en ese universo ideal que es que tu subcontratista te facture todo el losado, que te diga avance de obra 1, mano de obra, avance de obra 2, materiales, avance de obra 1, dirección de obra, avance de obra número 1, transporte de materiales, si pueden conseguir que sus clientes hagan esa desagregación de la factura, no sería necesario pedirle que armaran algo así, porque lo podrían armar ustedes mismos con la información que dice la propia factura, si deberían de todas maneras pedirle la información respaldante, declaración jurada de materiales para los materiales nacionales, declaración jurada de origen si fuera la adquisición de algún bien de capital nacional, y las nóminas o los certificados contables de industria de comercio para el caso de la mano de obra de industria de comercio. Y luego, otro escenario que podría llegar a darse también, yo como empecista de obra civil, por decirlo de alguna manera, puedo tener una combinación, puedo tener subcontratos que ya me incluyan los materiales, que sería el ejemplo que acabamos de mencionar, o también podría existir la posibilidad de que los materiales de obra los comprará yo directamente a varios proveedores. En ese caso, yo como empecista, o como titular de constructor principal, puedo confeccionar una declaración jurada de materiales de los materiales que yo compré, o sea, un compilado, por ejemplo, le compré el hierro a uno, el porlan a otro, la arena a otro, puedo armar una declaración jurada de materiales donde ponga que el porlan se lo compré a fulano, y el fabricante es tal, que el hierro se lo compré a mengano, el fabricante es tal, el cual, obviamente, va a estar respaldado en esta declaración jurada de estructura de costos con el nombre de cada uno de mis proveedores, ¿no? Por más que yo le hago a mi cliente final una declaración jurada de materiales con un compilado de todos, pero a mí me va a aparecer, por ejemplo, me va a aparecer aquí el proveedor de hierro, y me va a aparecer, si sé que todo es nacional, lo voy a poner aquí, mi proveedor de porlan, y lo voy a poner aquí, y así sucesivamente, y después armaré una declaración jurada de materiales compilándolo. Entonces, en este caso, yo voy a tener una declaración jurada de materiales dirigida a mi cliente final, pero a su vez voy a tener la facturación de compra de esos materiales de obra, que eso obviamente lo tengo que presentar cuando presente la cámara de la industria, subo a mi cliente la declaración jurada de estructura de costos, porque es lo que avala mi totalidad de inversión, ¿no? Por eso es lo que siempre decimos, siempre la inversión, la totalidad de inversión debe estar respaldada por facturas, ¿no? Por ese lado, creo que la consulta estuvo más o menos evacuada, y le doy paso a César. ¿Vamos con otra? Vamos con otra. ¿Es necesario que la empresa subcontratista principal gestione el certificado notarial que acredite la calidad del firmante o certificado de vigencia de la persona jurídica a la cual representa? La respuesta es sí. Nosotros pedimos que cada vez que venga una declaración jurada, y diría que del orden que fuera, firmada por alguien, tiene que haber una certificación notarial que me acredite que esa persona que firma está habilitada para hacerlo en representación de la empresa. Voy con otra. Perdón, perdón. Una aclaración antes que omití en la presentación de las mejoras, y principalmente del tarifario, y no quiero omitir eso porque es importante. La planilla que está expuesta ahí, y que va a quedar a disposición en la web de todos, para que la revisen, y la vean, y la calculen, y ensayen cuánto es el precio del servicio por la certificación de los proyectos que ustedes trabajan, es la que refiere exclusivamente a certificaciones de energía eólica. Lo que es biomasa, se mantiene el criterio anterior que ya fuera comunicado, que es lo que resulta de esa tarifa, más un 20% adicional. Y en el caso de fotovoltaica, hay una situación en evaluación. De momento, no puedo decirles si será esa la tarifa, o será una tarifa ajustada a la baja respecto a eso que proyecte. Primera aclaración. Segunda aclaración. Hemos recibido, como les comentaba, un universo importante de preguntas, no todas de la misma complejidad. Vamos a tratar de responder lo máximo posible, ahora, y aquello que quede inconcluso, mismo de alguna respuesta que demos, lo trabajaremos mejor después, o la que no podamos responder ahora, la vamos a responder por escrito a los correos electrónicos que hayan indicado. Voy con otra. ¿Es obligatorio presentar los contratos que tiene la empresa con, por ejemplo, el proveedor de bienes de capital? ¿Qué sucede si el contrato contiene cláusulas de confidencialidad? ¿Se puede elaborar otro documento que sustituya al contrato a esos efectos? A ver, cuando pedimos la presentación de contratos, es para que nos ayude a describir mejor el objeto de la cosa, del servicio que se trate, del suministro que se trate, del estudio técnico que se trate. En los casos de bienes de capital, el objeto de la cosa es claro, es la venta de un transformador, la venta de un conductor eléctrico, la venta de una estructura metálica, lo que fuera que están en esos anexos, en esas listas taxativas. En ese caso no sería necesaria la presentación de un contrato. Sí la documentación acreditante que sea necesaria, la factura por la compra de ese bien y la declaración jurada de origen del fabricante, pero no los contratos. Otra pregunta que en este caso refiere al criterio de asignación de puntaje de la matriz de SOLAR. Para los ítems nuevos de bienes de capital a los que se les asigna puntaje específico. Primera pregunta. ¿Qué plazos se establecen entre la solicitud y la asignación de puntos? No es que haya un plazo. Nosotros tenemos que hacer la asignación de puntos en función del resultado de la evaluación que estemos haciendo. Vamos a conocer la inversión, vamos a ver cómo está compuesta la inversión, vamos a ver cuáles son los bienes, objetos de esa inversión, qué dice la matriz que tengo que aplicar y concluir. Si tengo que decir un plazo y está dentro de los... Si se pidió una certificación preliminar, dentro de los seis meses de evaluación. Ahí lo tendré que decir. Dos. ¿Cómo se comunica, publica esta asignación de puntaje para conocimiento y eventual aprovechamiento del resto de los desarrolladores? Bueno, no tengo claro que de esto se haga una comunicación para aprovechamiento del resto. No digo que no, no lo tengo mentalmente claro, porque a priori lo que resulte de un proyecto no tiene por qué coincidir con lo que resulte de otro, porque no sé cómo fue incorporado. Esto será algo que tenemos que pensar un poco más, si es que se le va a difusión. A priori, lo que primero se me viene a la mente, diría que no le veo la oportunidad de comunicación de lo que resulte, porque es un número resultante del ejercicio de evaluación de un caso específico. Bueno, si es así, tampoco tenemos un plazo previamente definido. Se trata de hacer con la celeridad máxima posible. Si es así, por supuesto. Si va por ahí la pregunta, una vez que se incorpora la matriz, obviamente se va a hacer la máxima difusión posible. Va ahí sí para que todo el mundo la aproveche. Perdón, si entendimos la pregunta. Tercero, en la asignación de puntaje, ¿se toma en cuenta el nivel tecnológico del BK o solamente es por prorateo de costos? Bueno, de vuelta, si la pregunta va dirigida al puntaje que se le va a asignar a la hora de evaluar una nueva inclusión en la matriz, ahí es análisis del Ministerio y tendrá los criterios. Si refiere a lo otro, no, es puro. Si estoy ante una situación de un bien adquirido de mayor agregación tecnológica que lo otro, ahí el prorateo es directo por valor a la hora de asignación de puntaje para determinar el CNI de un caso en estudio. Si la pregunta va por el lado de cómo se determinan los puntos que le van a asignar a una nueva inclusión en la matriz, los criterios serán otros que, francamente, no venimos a aplicar. No sé si Rubén... Son los dos criterios que pesan. El valor económico, en vez de lo que ha sido la situación, y el valor agregado, caridad de bienes. Ustedes verán en la matriz, van a identificar algunos bienes que tienen un peso quizás menor, pero el valor agregado que tiene presente un transformador hace que tenga mayor puntaje. Voy yo con una más y después vuelvo con Aldo. Presentación dice, se computa como mano de obra aquello que aporta cargas sociales en el país. Pregunta, en la metodología establecida por los decretos 403 del 2009 y 159 del 2011, se estableció como...